Vendrá el tiro de esquina para Universidad Técnica de Cajamarca se viene UTC Cuidado desde el rincón, el centro, buscan en el área ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Gol de Universidad Técnica de Cajamarca gol de UTC por el segundo palo nadie tomó a Coichi Aparicio un central en el área de Alianza Coichi Aparicio para UTC 1, Alianza Lima 0 La pelota parada que UTC venía utilizando bien el centro de Elson Ramírez lo sobra a todos, Montoya lo pierde Ajwes también Alianza hace una mezcla de zona con hombre Montoya tenía Aparicio lo termina perdiendo y Ascues está en la zona del segundo palo y no reacciona hay responsabilidad de los dos Aparicio casi sin querer queriendo la termina metiendo hasta por la celebración dijo gracias es bueno el centro pero hay mucha pasividad en los hombres de Alianza para rechazar esa pelota